¿Quién es el hacedor del ego? ¡Tú! ¿Y qué hace el ego? Ese sistema de pensamiento que se manifiesta como un diálogo interno que nos habla incesantemente. ¿Qué nos hace? Nos ataca. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche y en sueños. Solo para en sueño profundo. Necesitamos ese descanso. La gente hace todo tipo de cosas. Entra en adicciones peligrosas y destructivas. Todo tipo de cosas con tal de poder poner fin, parar, detener, librarse de la tiranía de esa mente, de ese enemigo interno que habla día y noche, atacando, atacando, denigrando, amenazando, resintiendo el pasado, devaluando. Así que el ego no se fía de ti y te ataca. Cree que la mejor defensa es el ataque. Y quiere que tú creas eso también. Esta es la cuestión, ¿no? El ego te habla y tú entras en un estado de identificación con los pensamientos del ego hasta tal punto que los llamas tuyos. No valgo para nada. ¿De quién es ese pensamiento? Mío. No, a medida que vamos estando en mente recta, vamos siendo capaces de decir un pensamiento del ego totalmente objetivizado. No es mío, no me pertenece a mí. Un pensamiento egoico ha cruzado mi sistema y yo lo he detectado. Pero no es mío. Hasta ese momento los hacemos nuestros. No valgo para nada, me van a abandonar, nadie me quiere, no voy a tener éxito, soy un fracasado, estoy traumatizado, soy un pecador, bla, 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 bla. No son tus pensamientos, son los pensamientos del ego. El problema es de identificación. El ego quiere que tú creas eso, que la mejor defensa es un ataque y tú colaboras y tú te lo crees. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, porque es débil, porque es una ficción de ti mismo, porque es inexistente, porque su mundo tiene fisuras por todas partes. En cualquier momento puedes darte cuenta de lo que es y desecharlo. Así que es una entidad con muchísimas estrategias de supervivencia. Una de ellas es buscar aliados. Pero no hermanos, aliados. Una relación mercantil. Hermanos no. Hermanos implicaría pertenecer a un mismo padre, tener una causa común. Eso apuntaría sospechosamente a la unidad. Y en la unidad el ego queda destruido. El ego es pura fragmentación. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego percibe que hay algo, él no es dueño de toda tu mente. El ego percibe una amenaza a un enemigo, decíamos. El ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Es decir, tú no eres una mente que está dentro de un cuerpo, sino que eres una mente, una conciencia, que proyecta un cuerpo. Entonces, el ego pone su sede en el cuerpo. El ego dice, este cuerpo yo soy. Se produce una identificación. Y en la medida en la que tú te identifiques con el ego, creerás que tú eres el cuerpo. Por eso este curso repite sin cesar, yo no soy un cuerpo, yo no soy un cuerpo. Tienes que romper esa identificación, ese hechizo pernicioso que nos lleva a la tumba. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Gran aliado. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Sin el cuerpo sería imposible concebir la separación. Pero el cuerpo genera esta alucinación, este hechizo de esta apariencia de una entidad encerrada aquí dentro. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo. Miedo. Terror. Porque el cuerpo envejece. El cuerpo enferma. El cuerpo ataca y es atacado. Porque te estarás poniendo de parte de una alianza que está precisamente basada en el miedo. Una alianza que existe para mantenerte en el miedo. Para debilitarte teniéndote asustado. Estas son las estrategias de supervivencia del ego. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. Y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo, el Espíritu Santo, puede acabar con él y con el cuerpo. Reconociendo simplemente que no forman parte de él. Es decir, esto no es un combate real entre dos contendientes. Esto es simplemente que en presencia de la luz, la oscuridad se desvanece. La luz revela la inexistencia de la oscuridad. Acabar con él y con el cuerpo reconociendo simplemente que no forman parte de él. Él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. El ego y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. Aquí lo explica. El ego, que no es real, acordémonos de Ramana cuando nos dice que el ego es una entidad fantasmal, una especie de nube insubstancial que tiene que adherirse a una forma para parecer existir. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real de que ella es su recurso de aprendizaje. y lo que es más de que el cuerpo es más real que ella. Y aquí vemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el paradigma oficial de la gran religión de nuestro tiempo, la ciencia. El paradigma con el que opera la mayor parte de los científicos se le llama hoy en día el enfoque fisicalista, materialista, antiguamente se le llamaba materialista. ¿Y qué dice este enfoque? Que la materia es lo esencial. La materia es lo esencial, la materia se organiza en formas, en sistemas, uno de estos sistemas es la vida, de lo inerte, de la materia, de algo que es puramente cuantitativo. Hay diferentes tipos de organizaciones, algunas muy complejas, que dan lugar a organismos con funciones metabólicas y no solo eso, sino a seres humanos con mente y con conciencia, conscientes de sí mismos. Y esto lo hace algún tipo de organización misteriosa que nadie comprende y que nadie conocerá jamás algún arreglo de lo físico, la materia, los sistemas nerviosos de alguna forma mágica originan conciencia. Imaginaos hasta qué punto el paradigma del ego se plasma en nuestras vidas. Todos nosotros creemos esto, todos nosotros creemos y hemos aprendido y estamos convencidos firmemente de que existimos porque el cuerpo no aspira, porque el cuerpo ha nacido, porque el cuerpo es y dejaremos de existir cuando el cuerpo deje de respirar. nadie que esté en su mente recta puede creer semejante cosa. Con esto hay que descartar a la práctica totalidad de la comunidad científica. No están en su mente recta. y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Eres no porque el cuerpo respira sino porque Dios te respira. Eres una criatura de Dios. Una parte de su reino de inestimable valor. Fijaos qué contraste tan brutal entre el diálogo interno perverso del ego atacándonos día y noche y esto que el Espíritu Santo nos dice. Eres una criatura de Dios. Una parte de su reino de inestimable valor que él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas. Has creído que eres culpable, que eres malvado, que eres digno de castigo, que has perdido tu valor, que Dios no te quiere, que Dios quiere castigarte, que Dios te quiere ver sufriendo y pagando y pagando por tu pecado, que morirás. Pesadillas. Pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Dios te exhorta a despertar de tu pesadilla. Gracias por ver el video.